bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día muchas gracias por estar acá antes de empezar los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora recuerden que este canal es totalmente imparcial así que la noticia que vamos a continuación es de fuentes sacada de fuentes sólo con el fin de que ustedes den su opinión frente a toda esta información recuerde que los estaremos leyendo muchas gracias apoyamos lo que el pueblo diga biden desafíos que enfrenta a un presidente como todos el manejo de trump del kobe 19 y el hecho de que no acepta el fracaso muestra un futuro complicado soy un demócrata orgulloso pero gobernaré como presidente de los eeuu con esta sentencia el presidente electo biden pronunció su primer discurso en wilmington de lau acompañado por la vicepresidenta electa kamala harris su primera tarea es desarrollar e implementar un plan contra el kobe 19 no hay duda de que uno de los principales temas que definen las elecciones es el manejo engañoso de este tema por parte de donald trump que se considera una simple gripe y luego traspasando sus responsabilidades a china no le importaba la estrategia recomendada por la organización mundial de la salud retiró los fondos y le quitó los fondos mostrando su desprecio por la ciencia debilitó su sistema de salud al recortar recursos y luchar contra el obama el obamacare la economía trasciende la vida de los ciudadanos así fue como dijo no kamala harris dijo en su discurso con razón los estadounidenses han enviado un mensaje muy claro han elegido la esperanza la ciencia decente si la realidad una serie de errores y la mentira provocó que el número de infecciones por kobe 19 superará los 10 millones en la actualidad y el número de decesos fue aproximadamente 250 mil lo que convirtió a eeuu en el primero del mundo seguido de india y brasil los planes prioritarios de biden incluyen el uso de máscaras y ampliar el orden de las pruebas de diagnóstico gratuitas anthony fauzi inmunólogo despreciado por trump será retenido dado que la búsqueda de una vacuna requiere cooperación internacional y es tratada como un bien público revertirá el retiro de la oms biden tiene una rica mediación y experiencia es el presidente con más años de servicio tiene 77 años y ha recibido el voto más grande de la historia en eeuu según el informe de guardia no hay reglas legales que puedan ser digitadas bajo trump la ley no es una ley a seguir o seguir sino una demanda potencial incluidos los derechos constitucionales violó los principios fundacionales de la sociedad estadounidense y pisoteó al gran abraham lincoln quien abogó por la abolición de la esclavitud la igualdad y la democracia en el famoso discurso de heitenberg 3 de julio de 1863 el republicano lincoln señaló el sistema de cuartos hace siete años nuestros antepasados trajeron un nuevo país a este continente este país tiene una mente libre y está comprometido con lograr la igualdad para todos señaló que estas luchas no no en vano este país bajo el gobierno de dios tendrá un nuevo régimen en el nacimiento de una nueva libertad el gobierno del pueblo el gobierno del pueblo y el gobierno del pueblo no parecerán en el mundo la verdadera democracia y defensa de la libertad bajo el sistema democrático establecido en 1776 bajo el liderazgo de george washington george washington lideró la independencia del estado en ese momento así fue como dijo por el contrario como líder del narcisismo y el populismo donald trump ignoró las normas que no se ajustaban a sus pretensiones y las acompañó un nacionalismo intransigente y en de eeuu primero cerró la frontera y comenzó a construir el muro ignorando la comunidad internacional que estado de liderazgo tiene américa del norte hoy las opiniones van desde la admiración hasta la sospecha y fueron particularmente negativas durante la administración trump una encuesta realizada por el centro de investigación en 13 países regiones confirmó que el reino unido es un gran aliado del reino unido durante los últimos 20 años y su opinión ha disminuido con sólo el 41 por ciento de las personas que están de acuerdo es del 31 por ciento en francia y del 26 por ciento en alemania se cree que privilegia a grandes empresas como amazon facebook google y apple qué opinan de esta información nuevamente los invito a que se suscriban y activan la campana de notificaciones recuerden que toda esta información es sacada de fuentes para que ustedes argumenten con los que escriben esta noticia no muchas gracias por estar acá esto es noticias al día si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día